Con Hotlet tengo una rivalidad, al menos mecánicamente. Siento que para yo ser el mejor creo que tengo que superar a él primero. Otis es un jugador muy bueno, pero creo que en mi opinión, en mi opinión, en mi opinión, mecanismo, mecanismo, creo que es un jugador mejor. Seiya es más bien un jugador completo que en una teamfight, si es que la jugó inteligentemente como lo suele hacer, te carrea el juego solo. Luz ya ha estado jugando bastante bien, bastante sorprendido. No solo él, sino todo All Night. Pienso que están jugando mejor de lo que yo esperaba que iban a jugar. Sí pienso que nuestro juego va a estar complicado. El SPI pasado no lo vi con mucho nivel, pero ahora, como cambio de aire o algo así, necesitaba estar con nuevos compañeros. Eso lo motivó más y por eso está jugando mejor. Hoy en día el Lowe es el top 1, entonces yo creo que es el rival a vencer, por así decirlo, de mi rol. Quiero ganar y quiero demostrar que tengo el nivel para ser top 1. No. No. No.